Bueno, ayer os comentaba lo que me pasa a mí con Informativos Telecinco, canal, o sea, la emisora en general, que era una emisora que tenía muy buenos programas y reality shows, ¿no? Un día os expliqué, o os explicaré, creo que ya os he explicado en algún canal, o sea, en algún vídeo de este canal, los cuatro tipos de programas que existen en la televisión. Series, películas, informativos y shows, ¿no? Espectáculo. Este hay un juego de la RT, Radio Televisión de los Super World, que hizo uno para los videojuegos de ordenador, de consola, muy bueno. Cada programa es para crear tu propia emisora de televisión, los frikis como yo. Bueno, a lo que iba. Hay cuatro tipos de programas. Y hay canales monotemáticos y hay canales que mezclan. Las televisiones generalistas, televisión española, o sea, la 1 de toda la vida, luego la 2, etc., suelen jugar con alternativas, al igual que Antena 3 y Telecinco. Lo malo es que apuestes todo a una baza, que es lo que ha hecho Antena 3. Porque si tú, no sé, Antena 3 y tienes series, antes veías películas y ponías dibujos animados, después... Yo me acuerdo de niño que me ponía Televisión Española un sábado, un fin de semana, y era capaz de pasarme desde el telediario, porque era un telediario bien hecho, otro día hablaremos de Televisión Española, como han degradado ese canal, la televisión pública la han tirado a la mierda, no sé si fue Zapatero, cuando le quitaron la publicidad, ¿no? Convirtieron un canal, que podía ser tipo BBC, en basura. ¿Por qué? Porque le han quitado todos los medios. Ver imágenes en bucle de un accidente de tren de no sé dónde, cuando estás informando del tren de Santiago, y estas varias, han hecho varias, o sea, un canal que no tiene medios para informar, pues, la cagaste. Bueno, pero hoy vamos a hablar de la sexta, y, concretamente, la sexta noche, y por qué la sexta noche está perdiendo audiencia. Ayer decía que Gran Hermano en Telecinco perdió cuando su presentadora estrella, pues no la pagaron, pues se le subió a la cabeza como a Jorge Javier, y querían cobrar una millonada por renovar, no sé qué. Hay presentadores que son los capaces de llevar un programa. Y cambias a ese presentador de programa, yo más vale tarde o la tarde de la sexta, no la veo nunca. Ahí se llevaron el de la sexta noche. Y nos han postado un señor, que será muy bueno, que no se le entiende como al de pasapalabra, es que... y no tengo nada contra los andaluces. Pero tienes que tener un... Yo no valgo para televisión ni para presentador porque no vocalizo bien. Y si te pones a un andaluz en Televisión Andalucía, perfectamente porque te entiende todo el mundo porque estás en Andalucía, aunque digan, tiene acento de Cádiz. Vale, pues, yo qué sé, tendrá acento de Cádiz. Pero si le pones en pasapalabra, ¿qué coño os dice este señor? Y será el mejor presentador del mundo, pero no le entiendes. Porque habla de cazar y no sabes si te están diciendo de cazar o cazar. Vale, pues en la sexta noche han hecho lo mismo. A ver, yo la sexta noche, que por cierto, la empecé a ver cuando la cagaron con la Noria, los de Telecinco. La Noria tenía una excepción al programa, pero Telecinco lo llena todo con mierda. Pero mierda, mierda del culo. La cagan. Tenían un programa buenísimo. Y tiraron al sensacionalismo. Como, podría ser, ya es mediodía, o ya son las ocho. Podrían ser programas informativos, y los mezclan con cotilleo. Y ya no con cotilleo, sino con reality shows, y con su gran hermano, su isla de las tentaciones, unas gilipollas que iba a hacer allí, a enseñar el resto, y a hacer Edredonin para ser famosa. El nivel intelectual de Telecinco. ¿Cómo llegar a ser famosa? Acostándome con uno, o haciendo que me acuesto delante de las cámaras. Basura. Telebasura. Telemierda. Bueno. Decíamos esto, que Telecinco se retroalimenta de la mierda. Y tenía un programa, la Noria, que podía ir a más, pero empecé a ir para adelante, fue para atrás, porque trajo a la madre del cuco. O sea, asesinan a una muchacha. No aparece el cadáver, y vas a entrevistar a la madre del asesino pagándola. Se le marcharon hasta todos los anunciantes, y tuvieron que suspender un programa que estaba bien, porque tenía contenido bueno. ¿Por qué? Porque lo emmierdaron. Entonces yo, a partir de ahí, empecé a verlas esta noche, y vi que era debate, actualidad, y estaba bien. Y además, llevaban a Inda y a Maruenda, y dices, pues yo era muy de izquierdas entonces, y aunque se me atragantaban este par de ellos, pero por lo menos decías, pluralidad, que había gente de Podemos, sobre todo. Para que veáis cómo es la gente de Podemos, mentalidad, que ocurre también en la extrema derecha, me imagino, supongo. O sea, ¡ay! ¿Cómo llevan a... ¿Cómo llevan a Inda y a Maruenda? Vamos a ver. Pluralidad. Libertad de expresión, diversión de... Diversidad de opiniones. Diversión, no. Diversidad de opiniones. Mezclea ahí un palabra. Bueno, sexta noche, era un programa, debate, que la cagaron también. A ver, la sexta, la empezó a cagar cuando negó la entrada de la pandemia. Éramos todos unos alarmistas. O sea, tú puedes cagarla bien, como hizo Telecinco con los... No fue tanto como traer a la madre del cuco, pero bueno, la cagaron. Porque ¿cuánta gente han entrevistado de que hayan muerto por... o hayan tenido un efecto secundario a... en la sexta noche? Ninguno. Porque si traes a Inde y a Maruenda para todos los programas y de repente para... para este tema de las pan de... y... mía, tuya y nuestra... Es que no se puede hablar entre... y se quejaban cuando Franco de la censura y se quejan de Rusia. YouTube, estamos al nivel. Bueno, vamos a ver. Te pasas meses hablando... primero negando que vaya a pasar algo. Anabel Alonso, Cristina Almeida, o sea, vale, tú la cagas, niegas algo, pasa lo que niegas, o sea, cagada, la sexta noche tenía que haber pedido perdón y habernos suplicado. ¡Oh! Perdone a todos los espectadores porque la hemos cagado. Vale, pasó. Ya a mí perdió credibilidad porque primero niegan alarmistas. Es que no puedes juzgar a la gente. Juzgan a la gente, la tachan de alarmistas, luego pasa lo que han negado. Ahí tenían que haber pedido súplicas a todo el mundo, a toda la audiencia, haber dicho la sexta noche, haber salido toda la sexta y decir lo sentimos mucho, nos dejamos influenciar. Pero no. Sostenerla y no enmendarla. ¿Qué fueron? Siguieron. Siguieron. Ahora, eran todos solo los positivistas. Los negacionistas no tenían lugar. O sea, ¿por qué no te llevas a un india muerenda en el tema de solo te llevas a hacer sarcarballo al corel y al otro? Joder, si llevas a todos de un mismo bando se te ve el pelo. Y además la sexta, la sexta es que huele a mierda. La sexta huele a mierda en el sentido no de la telecinco sino en el sentido de que de Podemos. O sea, la sexta, el canal atufa, hay ultraizquierda, extrema izquierda. Y mira que a mí me gustaba mucho Évole, me gustaba Ferreras, pero es que a mí me gusta Ferreras metiéndose con el gobierno dando caña. Y quiero que dé caña García Ferreras, que ya no hace años que no le sigo, porque no da caña a Sánchez, anda que no lo ha hecho mal Sánchez y justificas. No puedes justificar a Sánchez y la pésima gestión del gobierno de Sánchez y criticar a Rajoy. Muy bien, si Rajoy está muy bien criticado, está muy bien criticado, si es que el Chapapote y todas las... Anda que no la cagaron el partido corrupto que tenía que haber... Si hubiera un mínimo de decencia en el PP, no, es que no tendría que tener ni un solo afiliado. Tenía que haber habido una refundación. Otro día hablaré de política. Bueno, iba a hablar de la sexta noche. Bueno, pues no pidieron perdón. Después del tufo de izquierdas que sueltan, después... O sea, que se te ve mucho el pelo, por favor, la sexta. Se te ve que eres de izquierdas y mira que teníais muy buenos programas. Se os ve. Y Évole hacía muy buenas entrevistas, pero se os ve, se os ve. Y de repente, hay que la sexta noche está bajando audiencias. Y hombre, primero, éramos alarmistas. Luego, criticáis a todos. O sea, si tú puedes llevar a Corel, al Carvallo y a la otra. Pero pongo otros dos del otro lado. Como pones a Inda y Mara. O Inda, joder, no puedes poner cuatro del mismo bando. Es que has perdido toda credibilidad. Aparte que la sexta noche era un programa que yo veía siempre por el presentador. Este va a asco. Y que, de hecho, cuando venía Hilario Pino, a ver, Hilario Pino era muy bueno. Hilario Pino en CNN Plus o en Cuatro Noticias estaba muy bien. Hilario Pino tendrá sus programas y Hilario Pino por la tarde pues igual hace... Pero la sexta noche no era de Hilario Pino. Y cuando le traían en verano porque este se iba para el País Vasco de vacaciones, pues para mí perdía audiencia. Y van, quitan al presentador estrella de la sexta noche y nos ponen a otro que no conoce a nadie, que igual hizo un concurso que hizo yo que sé lo que hiciera pero que no vale. A ver, entre el primero que se te ve el tufo de izquierdas sexta noche y segundo que llevas a todos de un lado después de haber metido la pata y ya estas son tres y no enmendarla porque metiste la pata negando llamando a alarmistas y llevas a... Mira, que tengas a Cristina Almeida la sexta noche con Margallo es que es de vergüenza a esa señora. Esa señora no tenía que pisar un plató de televisión después de lo que le dijo el 7 de marzo del 2020. No tenía que presentar nada. Ni un espacio de televisión. Es que no tenía que pisar un plató de televisión. Y puede ser la mejor persona del mundo y la mejor política y poder tener sus razones republicanas y no se quede el bufete de abogados de Atocha de Madrid que les masacraron. Vale. Pero en el momento que llevas a televisión esto es como la madre del cuco a una señora que dijo que iba a ir a la manifestación del 8M aunque muriera y después de 100.000 muertos ¿pero cómo te atreves a llevar a esa señora? Es como como Risto Mejide llevando a Anabel Alonso. La señora que dijo en Twitter otra señora que tenía que estar censurada de cualquier programa de televisión que haga series que es actriz Anabel Alonso estoy hablando que haga la serie de Antena 3 de las tardes de Amares para siempre vale pero después de decir bicho 0 violencia de género 14 es que no sé cómo Risto Mejide tuvo la desvergüenza sin vergonzadería de desfachater de llevarla a su plato en fin termino dicen que en la sexta noche pierde audiencia es que no sé cómo os ve a alguien todavía después de las canalladas que habéis hecho y aparte de llevar a este par de mequetrefes y de llevar a gente toda de un bando y de tener un presentador y tampoco me gustó el cambio de plato me gustaba más el plato de antes no puedes meter debate y entrevistas bueno debate es que lo bueno que tenía la sexta noche era el debate y te cargaste el debate cuando metes los cuatro Corel Carvallo no sé qué todos del mismo bando mete a un inda y un maruenda como haces en el la parte del alguien que opine diferente cuando no hay opinión diferente nadie se traga la pluralidad del programa y entonces bajas de audiencia y te extrañas muy buenas noches si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like un like